Hola a todos y todas Estoy de cambio la cama por el sofá Muchísimas gracias por sus me gusta Por suscribirse Y si no te has suscrito, suscríbete de nuevo Y aquí estamos Un poquito de dolor de estómago De fastidio estomacal Pero Aún me quedan 16 días para estar aquí En Perú Y regresar a España Simplemente he querido hacerlo Con un poquito más de luz A la casi van a ser 1.46 de la tarde Decirle muchísimas gracias Entender el por qué no entro Muy seguido a las redes Porque tengo muchas cosas Que compartir de paseos y salidas Que hice con mi madre Básicamente en las iglesias Pero Mil gracias Por sus me gusta Siempre estaré agradecido de los me gusta Ustedes saben que muchas de las cosas Que hago para Youtube Las junto en Tik Tok En Tik Tok tengo muy pocos seguidores Pero muchos me gusta Así que también por ahí Por ahí dale Suscríbete a ese A esa red A ese canal en Tik Tok Y yo lo tengo que Programado para que se derive A Instagram 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 no No importa mucho Tampoco Pero tenía que meterlos En Facebook O en Instagram Y yo decidí en Instagram Porque tengo muchos Facebook Mil gracias a todos y todas Ya saben que Mis trabajos Los hago cuando puedo Cuando quiero No cuando muchos y muchas Lo quieren Porque leo el teléfono Y sale ahí Quiero una lectura No No es así Ok Los olas Y cómo estás Y esto que me sigue Tampoco En ese teléfono No son tan necesarios Solo lo que quieren Y punto Hasta pronto Tampoco Gracias.